¿Qué pasa con Isabel Márquez? La charla que ya verán va a ser estupenda. Yo tengo demasiadas cosas en la mano. Me voy a liar, voy a empezar a hablar con el folio y a apuntar con el micrófono. Es un placer verles aquí. Ahora sí, así se oye bien, ¿verdad? Oye, pero da ganas de cantar Yo Soy Libre. Como saben, estamos en la feria del libro, la caseta de la ciencia. La feria del libro está dedicada a este lema, una imagen mil palabras. Y aquí, en esta caseta, lo que están viendo es una especie de maridaje entre la ilustración y el conocimiento científico. Este proyecto está organizado por la Estación Experimental del Sairindo, donde es nuestro compañero Manuel, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde soy yo misma, el Parque de la Ciencia, que tiene, por supuesto, financiación tanto de CSIC, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, como del propio CSIC, y de la Casa de la Ciencia, de la delegación de CSIC en Andalucía. En el día de hoy, bueno, aquí todos y todas, seguramente, nos suena la palabra galaxia. Sabemos que vivimos en una galaxia, sabemos que hay galaxias fuera de la nuestra. Esto es algo como muy trillado ya. Pero acabo de oír en un evento que hay ahí al lado, en el Teatro de Saber en la Católica, muy interesante, Desgranando Ciencias, una reflexión bastante interesante, me parece, teniendo en cuenta para todo el mundo, no solo para el personal que trabajamos en ciencia, que es que hay que mirar hacia atrás para saber mejor hacia dónde queremos ir hacia adelante. Y en esta charla de hoy nos van a hablar de cómo la ilustración está ligada a la historia de cómo se descubren las galaxias, que es un campo que a mí me parece fascinante. En concreto, yo trabajo en galaxias, con lo cual está clara la razón. Así es que teníamos una presentación que no ha podido ponerse, pero veremos cómo el trabajo de las personas que empiezan en astronomía son de todo. O sea, son el hombre, normalmente suele ser el hombre orquesta, es decir, desde que fabrican sus propios telescopios y sus espejos, hacen sus observaciones, dibujan, porque no había todavía ni siquiera fotografía, dibujan los objetos que ven y los explican para ver qué es lo que son. Y tenía unos ejemplos puestos, pero no los vamos a ver. Así que paso directamente a presentarles a, si esto pasa, efectivamente, a esta charla. Esta charla es, por supuesto, un libro, es un libro precioso, que tiene unas ilustraciones maravillosas y que nos cuenta esa historia de cómo se fueron descubriendo las galaxias, cómo se fueron ilustrando esos objetos que se observaban y cómo se fue descubriendo qué es lo que eran, qué objetos eran. Y tenemos como conferenciante a la autora del texto, que es Almudena Alonso Herrero. Y ahora voy a sacar la chuleta porque el riesgo de que me salte algo es fundamental. Voy a hacerlo corto, pero a ver si te voy a mandar a Boston en vez de a Oxford y cosas de ese estilo. Y me tengo que quitar las gafas, las de lejos. Así que, para no equivocarme, lo voy mirando. Almudena Alonso Herrero. Me da muchísima alegría presentarla porque estábamos comentándole al ilustrador, que no me conoce a mí, que trabajamos en el mismo campo, nos encontramos en los mismos congresos, así que me da una alegría. Soy feliz. Almudena Alonso Herrero es doctora en ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en las universidades de Oxford, en Arizona y en Hertfordshire. Y en la actualidad es investigadora científica del CSIC en el Centro de Astrobiología en Madrid. Investiga la evolución de las galaxias, así como el material que alimenta los agujeros negros supermasivos y que da lugar a fenómenos energéticos como los quasares y las galaxias activas, que son las galaxias más interesantes del mundo, ¿no es cierto? Y tenemos también a Jesús Romero Márquez, que nos hemos dado cuenta de que somos casi primos, que es ilustrador y desarrollador audiovisual. Tiene formación en Humanidades, en Comunicación Social, en Arte Digital e Ilustración Científica. Además de Descubriendo Galaxias, que es el libro este que les invito a no solo leer, sino comprar, que esto hay que comprarlo, está en Babel, ahí un poquito más abajo, si están interesados. Pues además de Descubriendo Galaxias, he ilustrado otro libro de la editorial Nextdoor, que es la misma que tienen aquí, que se llama Genes de colores. O sea, son cosas, como verán, interesantísimas y que incitan a la lectura y al disfrute de las ilustraciones. Así es que les dejo con ello. Muchísimas gracias, Isa, por la presentación. Es un placer estar aquí en Granada. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a esta presentación del libro. Y bueno, pues también voy a agradecer a Enrique y a Rubén, que han dado una introducción preciosa a muchos de los temas de los que quiero hablar hoy brevemente, que luego se tratan en el libro. Sobre todo lo que es la interpretación de las imágenes. Entonces, como también ha dicho Isa, ahora mismo tenemos muy interiorizado lo que es una galaxia. Y eso, bueno, pues no era el caso, como vamos a ver, desde finales del siglo XVIII hasta la década de los años XX, del siglo pasado, se tardó más de casi 150 años en realmente darnos cuenta que muchos de estos objetos nebulosos, que se podían observar con los telescopios, pues realmente no todos, porque algunos de estos objetos nebulosos están en nuestra galaxia, pues eran galaxias externas. Y seguimos descubriendo galaxias, ahora con el James Webb, bueno, es uno de los proyectos en los que yo trabajo, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos descubriendo galaxias lejanísimas, ¿no? Galaxias con edades muy jóvenes. Y se me está acabando ya lo que decir, si no ponemos la presentación, pero si no puedo seguir. La charla empieza con la misma motivación con la que escribí el libro, que es con un duelo científico que tuvo lugar a finales del siglo XIX, sobre la forma de las nebulosas. Como hemos dicho, la forma, ¿no? Interpretar la forma, lo que vemos a través de un telescopio, cuando no tenemos fotografía, cuando no tenemos detectores CCD, ninguno de estos instrumentos maravillosos con los que tenemos ahora, que están ahora instalados en telescopios, no había fotografía, con lo cual los astrónomos lo que tenían que hacer era observar con el telescopio y al mismo tiempo intentar hacer estos dibujos. Sobre todo, uno de los grandes problemas que había también, digamos, a finales del XVIII y durante el siglo XIX, es que los telescopios muchas veces no estaban puestos en los mejores sitios. Y como vamos a ver, pues hay descubrimientos que se hicieron, por ejemplo, con uno de los telescopios más grandes, de hecho el telescopio más grande que iba en el siglo XIX, que lo apodaron el Leviatán porque era enorme, ese telescopio estaba puesto en Irlanda, que hoy un día le preguntas a un astrónomo si quiere poner un telescopio en Irlanda y te va a decir, no, por Dios. Pero aún así, se hacían descubrimientos y además durante todo el siglo XIX, ya, por fin los astrónomos ya se empezaron también a dar cuenta la importancia de dónde se ponen los telescopios. Con esta pequeña introducción, este es el duelo con el que he motivado el libro. Un duelo que no fue un duelo con pistolas, fue un duelo utilizando cartas a una de las revistas astronómicas que había en la época, que se llamaba The Observatory, y era un duelo en el que estos dos astrónomos, William Temple y John Dreyer, tenían una visión muy diferente sobre las formas de las nebulosas. De nuevo recuerdo que muchas de estas nebulosas eran en galaxias, pero en esa época todavía no se sabía que había objetos externos a nuestra Vía Láctea. Entonces, bueno, pues en 1878 entraron en una especie de discusión sobre las formas de las galaxias. En particular, la forma espiral que se observaba en alguna de las nebulosas. De hecho, la primera vez que se observó una forma espiral en una nebulosa fue en 1850. Esta ilustración la hizo el mismo descubridor de esta estructura espiral que se llamaba Lodgons, que es este aristócrata británico que había construido un telescopio en Irlanda. Y, bueno, por supuesto fue una sorpresa para la mayor parte de los astrónomos, pero a medida que se fueron haciendo las observaciones, se intuían que estas formas espirales existían en muchas nebulosas. Sin embargo, el otro astrónomo, William Temple, que era no solamente un astrónomo, era un ilustrador, un dibujador excepcional, pues no creía en esta forma de espiral de las nebulosas. Y entonces, bueno, se ensalzaron en esta discusión. Y me ha gustado poner la comparación de estas dos imágenes, porque si vemos la ilustración, el dibujo que había hecho William Temple, los astrónomos, que estamos ya acostumbrados a ver la estructura espiral, inmediatamente decimos, claramente, eso es una galaxia espiral. Pero es precisamente porque, lo que comentaban en la charla anterior, hemos entrenado a nuestro ojo, nuestro cerebro está entrenado para ver estas estructuras. Pero en aquella época se seguía debatiendo. Aquí pongo una imagen, la tenía con el telescopio espacial Hubble, y, bueno, pues simplemente, quizás esta es mi opinión personal, yo pienso que la ilustración de William Temple, el que no creía en la estructura espiral, es mucho más realista que esta ilustración de Lord Bowles, que era un poco más idealizada. Entonces, bueno, como he dicho, Lord Bowles construyó un telescopio gigantesco. Todo lo que es el desarrollo de la astronomía observacional siempre va muy asociada a desarrollos tecnológicos. Eso ocurre hoy en día y ocurría en el siglo XIX y en el siglo XVIII, desde que Galileo inventó el telescopio. Entonces, bueno, pues Lord Bowles había construido este telescopio, que vemos allí, tenía un espejo de 1.8 metros de diámetro, y aquí podemos ver en esta fotografía, bueno, pues hay un caballero metido en el tubo del telescopio, para hacernos una idea. Sin embargo, William Temple, como he dicho, que era un gran dibujante, era grabador, hacía unos dibujos excepcionales de las nevilosas, y para ello utilizaba unos telescopios mucho más pequeños. Hacía las observaciones desde el observatorio de Archetrin, que está muy cerquita de Florencia, y también esto es una buena lección, que no siempre porque un telescopio sea muy grande, tiene que darnos las mejores observaciones. Hay veces que telescopios más pequeños pueden tener una calidad óptica mejor, y este era el caso de estos, del telescopio Amici, de hecho había dos telescopios que utilizaba Temple. Y bueno, en estas ilustraciones lo que hacía Temple también era poner sus dibujos, por ejemplo, aquí está la galaxia NGC 253, que es una galaxia cercana, muy conocida, y a la vez copiaban los dibujos que hacían otros astrónomos, que publicaban en las revistas. Yo creo que un poco como para presumir de lo bien que él dibujaba y lo bien que él observaba. Y vemos también con las anotaciones que he puesto ahí, bueno, pues vemos los nombres de algunos de los personajes más famosos de aquella época, algunos de estos astrónomos de la época. Sin embargo, para entender un poco la historia de las nebulosas y luego el descubrimiento de las galaxias, tenemos que remontarnos a finales del siglo XVIII. Y de hecho, las nebulosas empezaron a descubrirse un poco por casualidad. Durante todo el siglo XVII-XVIII había un interés tremendo en descubrir cometas. O sea, cualquier persona, cualquier astrónomo que descubría un cometa iba a llevarse un montón de fama, podía llevarse una medalla, un premio, un premio económico. Entonces, había mucho interés en descubrir estos cometas, como digo, pero podían confundirse con otros objetos también nebulosos. Y aquí, bueno, he intentado hacer como un... Aquí, nada más que lo que he hecho es poner estas mismas imágenes borrosas, ¿no? Para hacernos una idea de cómo se observaban estos objetos a finales del siglo XVIII o del siglo XIX. Es decir, se veían simplemente como unos manchurrones, como unos objetos difusos. Con lo cual, los astrónomos empezaron a catalogar las nebulosas para poder distinguirlos de los cometas. Es decir, tú apuntabas tu telescopio a una parte del cielo, veías un objeto nebuloso y dices, ¿esto es un cometa o es una nebulosa? Si tienes las posiciones de las nebulosas, entonces dices, vale, pues este es nuevo o no es nuevo. Y de hecho, bueno, una de las primeras personas que empezó a hacer una catalogación sistemática de las nebulosas, no fue el primero, pero bueno, fue uno de los más importantes, fue Charles Messier. Y de hecho, algunos de estos objetos nebulosos que han comentado en la charla anterior, todavía utilizamos el nombre de este catálogo, ¿no? Messier 1, por ejemplo. Y bueno, pues Messier empezó a hacer observaciones a finales del siglo XVIII. De hecho, Messier era un cazador de cometas. Su interés realmente era descubrir cometas, pero nos dejó un legado fantástico que fue su catálogo, ¿no? Este catálogo era un catálogo relativamente pequeño, de unos ciento pocos objetos. Y realmente, el astrónomo, que no era astrónomo por formación, digamos el personaje más importante en el campo de las nebulosas de principios del siglo XIX fue William Herschel. Porque William Herschel no solamente era un gran observador, era también un gran constructor de telescopios. De hecho, durante toda su vida construyó decenas de telescopios. Y aquí he puesto, por ejemplo, el telescopio español. Este fue un telescopio que se encargó desde España y que se llevó al Real Observatorio en Madrid, que está al lado del Parque del Retiro. Esta es una de las acuarelas que mandaron desde Inglaterra, y además hay unas acuarelas muy bonitas, ¿no? Con una especie de instrucciones de montaje. Y bueno, en su época fue uno de los telescopios más grandes. Llegó a Madrid en 1802, pero por desgracia, durante la invasión francesa, fue destruido. Sin embargo, hoy en día se puede ir, se puede visitar, porque hay una réplica que es impresionante. Una réplica a tamaño real, hecho con todas estas acuarelas, estas partes, estos dibujos técnicos del telescopio. Entonces, bueno, como digo, William Hussle construía telescopios, hizo desarrollos muy buenos en la construcción de los telescopios, y también hizo, su forma de observación era lo que él llamaba barbidos del cielo. O sea, que intentó hacer lo que nosotros ahora los astrónomos llamamos observaciones sistemáticas, ¿no? Hacer barridos del cielo e intentar catalogar el mayor número posible de estos objetos. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo, el querer entender cuál es la naturaleza de estos objetos. De hecho, en aquella época había un debate, un poco antes de la forma de las nebulosas, había el debate de si estos objetos nebulosos realmente eran cúmulos de estrellas. Simplemente los veíamos borrosos porque la calidad del telescopio no era suficientemente buena. Sin embargo, otra cosa que también William Hussle decía era la importancia de estos catálogos, ¿no? De conseguir un gran número de objetos, de intentar agruparlos en diferentes clases, y quizás de esta manera, haciendo estas agrupaciones, estas clasificaciones, poder entender su naturaleza. El trabajo de William Hussle fue también continuado por su hijo, John Hussle, aquí he puesto algunos ejemplos de las ilustraciones. Ya vemos que son unas ilustraciones un poquito más elaboradas. Este trabajo ya lo hizo en las décadas de los años 20 y 40 del siglo XIX. Y vemos que seguían observando todo tipo de objetos. Aquí vemos el cometa Halley, vemos también aquí ilustraciones de galaxias, y en la parte superior izquierda vemos también una ilustración de la nebulosa de Orión. Otro aspecto interesante de estos dibujos, como he dicho, no había fotografía, con lo cual había que hacer estos dibujos mirando por el telescopio. Normalmente los dibujos que luego se publicaban no eran el resultado de una única observación. De hecho, los objetos se observaban muchísimas veces, durante un montón de noches. A veces las noches eran buenas, a veces las noches no eran tan buenas. Entonces aquí he puesto, porque me ha parecido muy interesante, los cuadernos de observación de William Lassen, que fue también otro astrónomo aficionado, que tenía suficiente dinero para retirarse de sus negocios, construir su propio telescopio, y luego montarse un par de expediciones y irse a la isla de Malta, porque ya se intuía que tener los telescopios en Inglaterra no era buena idea. Y aquí vemos los típicos cuadernos de observación que muchas veces nosotros también utilizamos cuando vamos al telescopio y vemos una observación de una noche en particular. Aquí vemos, por ejemplo, este dibujo que es M51, M51, una noche muy buena, ha podido hacer un dibujo muy bueno. Pero normalmente luego los dibujos que se publicaban eran composiciones de ilustraciones, de dibujos de observaciones hechas durante muchas noches. Y aquí, por ejemplo, pues pongo como ejemplo el formato final de los grabados que se publicaban en las revistas científicas. Aquí vemos, por ejemplo, este es el que he mostrado antes de NGC 253 y de nuevo hay M51, esto no recuerdo si es M99. Ya estamos todavía, estamos ya en 1867, es decir, estamos ya casi a finales del siglo XIX. Ahora, quería mostrar la importancia de los avances tecnológicos. En este caso, fue un desarrollo hecho por León Foucault, el del técnulo de Foucault. Fue una de las primeras personas en darse cuenta que para tener estos espejos y los recurrías, pero con una capa de un material que fuese muy reflectante, las cosas iban a funcionar mucho mejor. Y de hecho, él desarrolló una técnica de recubrir estos espejos con plata y no solo eso, sino unas técnicas para hacer unos pulidos muy precisos, con lo cual la calidad del espejo era fantástica. Entonces, aquí, de nuevo, como ejemplo, un telescopio que no es excesivamente grande, 80 centímetros, el diámetro del espejo, comparado con el Loviatán, que era un metro ochenta. Sin embargo, en las primeras noches de utilizar el telescopio desde París, de nuevo, no muy bueno, uno de los astrónomos que trabajaba en el observatorio, ya hizo, aquí vemos a lápiz, un dibujo de M51, con lo cual se demostraba que este telescopio, con este nuevo avance tecnológico, iba a conseguir imágenes en ese momento visuales mucho mejores. Bueno, pues ahora ya nos vamos a la década de los años 80 del siglo XIX. La fotografía se había inventado en 1839, si no recuerdo mal. Sin embargo, hacer fotografías de objetos astronómicos quitando la Luna era difícil. Las platas fotográficas no tenían muy buena calidad, había que hacer exposiciones largas, con lo cual, la gente había intentado, pero no fue hasta 1880, Henry Joyter, que era un astrónomo aficionado norteamericano, tomó la primera fotografía de la nebulosa de Orión, con una exposición de 50 minutos, con lo cual, por eso vemos que la fotografía está un poco movida. Pero fijaros también que en un par de años el mismo objeto ya lo vemos en una forma mucho más reconocible para los astrónomos. Sin embargo, en la misma época seguía habiendo unos ilustradores fantásticos. Para mí es uno de los mejores, se tiene Trouvelot, de origen francés, estuvo trabajando en Estados Unidos, en la zona de Boston, y hacía unas ilustraciones, unos grabados fantásticos, con un realismo increíble. Y simplemente como comparación tengo aquí este grabado de la nebulosa de Andrómeda del año 1874 comparado con la primera fotografía que se puede hacer de una galaxia, que fue la misma galaxia, Andrómeda. Es increíble, o sea, casi, casi, o sea, la calidad de la ilustración de Trouvelot es increíble. Era realmente combinada, para hacer estas ilustraciones realmente había que tener también sentido artístico, no solamente había que ser buen observador. Y ya muy rápidamente, simplemente para poner un ejemplo, volvemos a esta galaxia, en el siglo 51, la primera en la que se observó la estructura espiral, podemos ver una comparación de las diferentes ilustraciones. Vemos ahí arriba la primera, la de Herschel. Herschel no había conseguido la calidad de su utodiscopio, siendo grande, la calidad óptica no era suficientemente buena para ver los brazos espirales de la galaxia. Y luego, vemos los diferentes dibujos, las diferentes interpretaciones, porque no es tan fácil dibujar una galaxia. Y por fin, bueno, pues una comparación con la fotografía tomada también por el mismo astrónomo aficionado de Andrómeda, Isaac Roberts, tomada en 1889. Y bueno, claro, me estoy saltando toda la parte que es, pero no tenemos tiempo, que es cuando se pudieran empezar a medir las primeras distancias de las galaxias. Esto no fue hasta la década de los años 20 del siglo XX, del siglo pasado. Aún así, desde las primeras fotografías que ya se podían hacer de galaxias hasta que se pudieron medir distancias a otros objetos externos a nuestra galaxia, pasaron otros 30 años. Pero bueno, pongo aquí como en estas fotografías a la persona a la que se reconoce como la persona que medió las primeras distancias a galaxias, pero realmente hubo muchísima gente involucrada en este descubrimiento. También puesto aquí el telescopio que utilizó, el telescopio Hooker, que fue el que ganó en tamaño al Mediatán que habíamos visto antes. Hasta que no se construyó este telescopio, Hooker, en Estados Unidos, en California, el Mediatán seguía siendo el telescopio más grande del mundo. Y bueno, pues ya con esto quiero concluir la pequeña historia que creo que les haya gustado cuál ha sido el papel de las ilustraciones en este campo muy específico de las galaxias, el papel de las ilustraciones de los dibujos antes de la fotografía. Muchísimas gracias. a todos los asistentes, a todos los organizadores, a todos quienes hicieron posible pues esta charla. muchísimas gracias a Almuena también, a Ollán y a Nextdoor además por confiar en mí como ilustrador, por confiarme en este proyecto que pues ha sido un proyectazo. Yo lo he disfrutado muchísimo, es un tema que me apasiona. Yo soy ilustrador científico, trabajo, soy además licenciado en comunicaciones y siempre me ha fascinado lo que es la divulgación de la ciencia, y cuando ya me dijo que tenía un proyecto que era sobre galaxias sin saber todavía los pormenores ya me había emocionado. La razón pues básicamente que el universo creo que es de las cosas que nos puede dejar más perplejos, la inmensidad del universo y este proyecto en cuestión pues trataba justamente de eso, de cómo al final descubrimos lo inmenso realmente que es el universo y la posición en la que nos deja el universo y su inmensidad. Somos pequeñísimos ante pues todas estas galaxias, ante las escalas que tenemos, las escalas astronómicas y eso nos hace al mismo tiempo insignificantes y al mismo tiempo súper relevantes, ¿no? Entonces, pues nada, esto un poco como introducción de cómo yo me siento con este proyecto y cómo quisiera también que ustedes se sintiesen al respecto, ¿no? Pues bien, ya metiéndonos un poco más en lo que fue el proyecto, cuando John se acercó a mí me dijo que pues como siempre un briefing tiene una necesidad, ¿no? Presenta una necesidad al proyecto, una necesidad gráfica que era realizar una infografía, una línea de tiempo con hitos que pudiesen utilizarse como elementos gráficos luego para utilizar en cada capítulo. Entonces, claro, ahí empezó el proceso creativo a buscar alguna solución gráfica que pudiese acompañar bien esta temática, ¿no? Y de repente se me vino a la mente pues algo que acompaña perfectamente a todas estas ilustraciones que hemos visto que fueron los atlas celestes que durante toda la historia y toda la antigüedad hemos visto. Un ejemplo clarísimo es el que tenemos aquí justamente en la entrada, el Andrea Celarius, que eran atlas de hecho precedentes a todo este tiempo y que los antiguos lo utilizaban para mapear los cielos, ¿no? Entonces, pues, ahí empezó la conceptualización y aquí están algunas referencias. Estos son los atlas de los que les hablo. Así conocían los cielos y observaban los cielos los antiguos a través de constelaciones, a través de íconos, de iconografía que les permitía no solo entender sino también ubicarse en el espacio o en el tiempo. Estos son algunos otros ejemplos. Este en particular es bellísimo además porque añade el color porque tiene ornamentos alrededor. Además de aquí, como verán, saqué parte de lo que fue la composición final para el atlas, para el resultado final. Y este es un ejemplo de alguno de esos íconos ya más cercanos que encontramos dentro de esos atlas que señalan además las constelaciones que señalan todos esos cuerpos celestes. Muy bien, este fue el resultado final del atlas como tal. Al final, como ven, todo este borde lo que se encuentra, todo este lice alrededor que encierra estos íconos es una línea de tiempo que comienza desde la izquierda y termina a la derecha y en la cual se van acercando cada uno de estos hitos. Luego, en los bordes vemos también ornamentos que están relacionados con el contenido del libro. esto es un pequeño detalle de lo que viene a ser el atlas y como ven estos íconos que se encuentran acá adentro son lo que luego utilizamos para hacer la apertura de cada capítulo. ¿Qué pasa? Como verán con cada uno de estos íconos al final pues uno pudiese pensar que no tiene nada de ilustración científica porque son bastante artísticos de hecho son complejos de entender e interpretar si no tienes información ya dada. A mí en particular eso me gusta hacerlo cuando ya tenemos esa información y el resto del acompañamiento gráfico de esa información en el libro. Como vimos tenemos referencias de las ilustraciones que hacían los científicos antiguamente pero la verdad es que la ilustración científica no se trata solo aunque es una de las principales misiones de la ilustración científica de explicar y de simplificar la información de manera gráfica sino también de divulgar de atraer de llamar la atención. ¿Cuál fue el proceso creativo detrás de estos íconos? Bueno para que entendamos un poco voy a tomar este ejemplo que es la primera ilustración del primer capítulo saltándonos la introducción que es ese que trataba sobre Charles Messier el cual pues como vimos fue un personaje importantísimo en toda esta carrera en todo este periodo histórico que hemos vivido en el descubrimiento de las galaxias y en el entendimiento de las nebulosas fue simplemente un retrato de Charles Messier que lo acompañan todos los elementos que para mí eran importantes dentro de ese capítulo esto quiere decir pues yo encontré como claves el telescopio a Messier las nebulosas que además curiosamente en ese tiempo también se veían como nubes prácticamente nubes que eran molestas en el cielo que no permitían buscar y encontrar los cometas y que de alguna manera Messier al catalogar junto con los demás cada una de esas nebulosas pues fue apartando esas nubes y fue permitiendo conocer qué había dentro de ellas permitiéndonos tener un entendimiento más amplio y más preciso del universo lo mismo el monograma de Messier que es una de las firmas que además gráficamente es muy curiosa porque también de alguna manera parece una nebulosa aquí hay una referencia que quizás la ven y parece súper extraña pero de alguna manera creo que esto ayuda a entender cómo es el proceso creativo que es simplemente Moisés con las tablas entonces claro uno dice bueno qué tiene que ver las tablas y Moisés con todo esto bueno de alguna manera para mí hay un lazo entre lo que representa Moisés y lo que representa Messier porque al final Moisés lo que venía era a entregarnos un catálogo se supone que eso es lo que venía el primer gran catálogo lo mismo Messier venía a entregarnos el primer gran catálogo ¿qué pasa? como verán a continuación esas ideas se van transformando van cambiando pero de alguna manera encuentran un lugar en ese proceso creativo esta fue la composición por así decirlo de todas esas ideas que andaban sueltas pues terminamos formándolas en una composición como esta que luego terminó pasando a un primer trabajo a línea que después pasó a un trabajo del modelado a línea y del tramado que lo que buscaba aquí era básicamente tener el mismo estilo o un estilo parecido no exactamente el mismo pero un estilo quisiera pensar sobre esos astlas celestes esos grabados y esas ilustraciones de la antigüedad luego pasamos a una primera versión de color y finalmente si se dan cuenta aquí las tablas siguen claro aquí es cuando el proceso creativo empieza a encontrar su curso y empiezas a quitar grasa empiezas a limpiar te das cuenta que funciona que no funciona y decidimos simplificarlo nos fuimos por el catálogo por un libro que realmente nos dijera que era un catálogo que era el catálogo de Messier que de hecho bueno si ustedes buscan el catálogo de Messier no es este libro enorme pero sigue siendo una representación gráfica y una representación un poco más clara algunas más ilustraciones para que tengan una idea de cómo son aquí están quizás las que podría decir que son mis favoritas esta es sobre el capítulo 5 el centauro del sur es James Dunlop el cual fue un astrónomo irlandés escocés escocés un astrónomo escocés que lo que hizo fue catalogar de manera sistemática todo el cielo del hemisferio sur y las nebulosas del hemisferio sur área donde se encuentra justamente la constelación del centauro A que ha sido importantísima desde la antigüedad aquí podemos ver un poco cómo eran esas ilustraciones y la catalogación que hacía y teniendo estas imágenes en mente pues llegamos a este tipo de ideas como ven además esto es un hito que señala el catálogo de nebulosas y cúmulos estelares australes de James Dunlop luego tenemos esta del cual ya hablamos que era el capítulo 7 un monstruo en el castillo que trata sobre este telescopio gigante que era el Leviatán un telescopio importantísimo pero que además siempre está muy atado a su geografía y al castillo de Lord Rose que bueno es este que podemos ver aquí arriba entonces lo que terminamos haciendo fue una representación un poco más literal de esto luego tenemos el telescopio español del cual también adolamos lo mismo agarramos elementos claves elementos que nos hicieran pensar y entender un poco sobre todo esto conjunto con lo más literal que era el telescopio para llegar a esto y luego por lo menos Andrómeda la bella Andrómeda esto fue importantísimo sobre todo con un gran telescopio que hubo en el observatorio de Harvard que permitió se dedicó a estudiarla como casi nadie nunca la había estudiado aunque había sido estudiada desde la antigüedad sobre todo en Oriente y pues tomando un poco el mito de Andrómeda encadenada de incluso aquí traté de ubicarme en la forma de la espiral la forma más gráfica de la espiral y representarla representar el movimiento y lo mismo más o menos fue con el segundo capítulo que Urano trae un regalo estos dos personajes son claves que son William Herschel y su hermana Caroline Herschel que pues entre sus grandes hallazgos fue el descubrimiento de Urano pero además de todo esto fueron grandísimos catalogadores y además de ser grandísimos catalogadores de nebulosas hicieron posible que tengamos y que tuviésemos los telescopios que hacían posible a su vez todos estos descubrimientos así que un poco esto ese violín esa flauta que hay allá abajo pues habla un poco de quiénes eran ellos porque al final ellos no eran astrónomos de profesión sino hasta más adelante en sus vidas se iban a dedicar a la música terminaron dedicándose a la astronomía y pues terminaron haciendo todo lo que ya hemos venido escuchando y bueno por último esto a mí me gusta muchísimo que es el capítulo 19 que habla de los bulos las exploraciones lunares amores prohibidos y hagas este capítulo en particular trata de algo que a mí me toca muchísimo porque yo estudié periodismo estudié comunicación y claro uno ve que los fake news los bulos estaban desde ese entonces estaban allá resulta que para este tiempo los periódicos en Estados Unidos habían dicho que William Herschel creo que era John Herschel en este caso era John Herschel había hecho unos descubrimientos con un nuevo telescopio increíble en la luna y había logrado ver animales en la luna hombres vampiros en la luna y pues la gente se lo creyó y ha quedado como uno de los bulos más grandes pero claro esto es parte también de la comunicación científica el que es verdad el que es mentira la búsqueda de la venta la búsqueda de comunicar todo este conocimiento y pues bueno un pequeño hombre vampiro lunar fue lo que resultó de este proceso creativo bueno ilustrando ilustrar descubriendo galaxias como les digo para mí ha sido un placer increíble como ven estas ilustraciones no son técnicas de hecho son más artísticas y a lo que le quiero lo que quiero hablar a continuación es justamente sobre la ilustración científica y lo grande que es lo variada que es los temas que hay sobre todo porque cuando uno habla de comunicación de ilustración científica se imagina algo nicho se imagina algo que es muy concreto un área súper concreta que lo es pero luego uno se va dando cuenta que así como pues las galaxias vienen de grupos locales de las galaxias sistemas solares y así sucesivamente la ilustración científica pasa lo mismo tienes grupos y subgrupos estilos y áreas muy variadas este por lo menos fue un trabajo que también me encantó trabajar en él este es del libro genes de colores de Luis Montoliu también realizado con Next Door como ven también sigue siendo bastante artístico también sigue siendo poco técnico pero el estilo es completamente distinto al final también uno trata de adaptar el estilo a lo que es el libro en cuestión y a lo que es el tema en cuestión este justamente tenía que estar cargado de colores tenía que estar cargado de pintura de alguna manera de pintura digital pero ese libro a su vez también tiene ilustraciones técnicas y esto es lo que uno normalmente conoce más como ilustración científica que es de alguna manera simplificar la información hacerla mucho más digerible y mostrar así sistemas que la gente pueda entender que puedan comprender yo siempre doy un ejemplo que a mí me parece muy útil la fotografía a mí me encanta la fotografía pero no sería sería súper inútil si uno está haciendo un manual de anatomía humana tomar fotografías a cada uno de los órganos del cuerpo y a cada uno de los músculos y colocarlos en ese manual porque la verdad es que no se entendería nada se entiende muy poco ahí es donde viene la necesidad de la ilustración científica cómo representas cómo simplifica la información cómo la haces verosímil cómo la cómo haces que la gente entienda exactamente lo que debe entender pero de la forma quizás más simple y al mismo tiempo atractiva otros ejemplos la ilustración científica además de simplificar lo que hace también es encontrar rasgos comunes en estas ilustraciones que fueran para una guía de arañas pues aquí me tocó ver arañas durante varios meses fueron más de 100 arañas catalogadas y lo que tenía que hacer era justamente tomar cada uno de esos rasgos comunes y hacer como una araña ideal ¿no? cómo cada una cada una de esas especies ya cómo luce la especie y no el espécimen que ahí es donde está la clave ¿no? otra ilustración completamente distinta un área completamente distinta y un tratamiento distinto realista hecha a través de fotomontaje ha sido esta que es mostrar las etapas del envejecimiento facial en sus distintas capas y por último otros dos ejemplos de áreas completamente distintas a la izquierda tenemos un cover que se hizo para una revista de microbiología evidentemente esto no luce así en la vida real esto es una representación gráfica pero nos permite entender lo que el científico y el estudio en cuestión quiere decir y luego tenemos una ilustración botánica que se acerca mucho más a la realidad a cómo luce la realidad pero que a través de una composición infográfica también nos permite desarrollar la información de la manera más clara y sencilla posible pues nada esto es un poco lo que quería decirles yo espero que disfruten de la ilustración científica como la disfruto yo que le den la utilidad porque ha sido útil desde los tiempos más antiguos hasta hoy en día y también espero que disfruten el libro muchas gracias muy bien pues tenemos un ratito para un turno de preguntas Enrique te acerco el micrófono gracias muchas gracias muchas gracias a los dos por la charla y enhorabuena por el trabajo me da mucha lástima que no vaya a poder acceder visualmente a las ilustraciones aunque tengo en la cabeza muchos de los objetos que habéis comentado le tengo una pregunta para los dos es una curiosidad en el momento en el cual se producen muchas de esas ilustraciones antes de la fotografía coincide en el tiempo con el momento en el que la corriente pictórica dominante era el impresionismo que no se caracteriza precisamente por hacer una representación muy fiel de la realidad entonces tenemos en la cabeza el cuadro hasta yo que lo he llegado a ver de noche estrellada de Van Gogh ¿hay una cierta influencia de este movimiento que es tan subjetivo en la manera en la que se representan las ilustraciones o la ilustración científica queda ahí completamente al margen y lo que se busca es la representación fidedigna de la realidad? seguro muchísimas gracias por la pregunta nunca había pensado en ello y creo que es bastante interesante porque claro evidentemente los tiempos en los que vivimos influyen en nosotros yo creería que el tratamiento estético no influyó y con esto me refiero a que estos ilustradores científicos estos astrónomos que ilustraban no estaban buscando que aquello pareciera impresionista porque justamente ellos estaban buscando transmitir la realidad lo más cercana a lo que era pero lo que sí creo que puede haber influido y habría que estudiarlo y sería muy interesante fueron los métodos los instrumentos y los medios porque claro con el avance de los movimientos había además avance de la técnica se hacían nuevos descubrimientos se hacían nuevas maneras de hacer las cosas y de eso estoy seguro que fueron tomando y fueron bebiendo cada uno de los ilustradores científicos de hecho lo vemos muy claro más adelante cuando la fotografía empieza a reemplazar ya la pintura no es que ellos estén haciendo fotografía artística no es que están tratando estéticamente las galaxias como los trata un fotógrafo de retrato pero sí están haciendo el uso de la misma técnica que es la técnica fotográfica de hecho añadiendo un poquito a lo que dices del desarrollo de diferentes técnicas por ejemplo Etienne Troubelot que utilizó una creo que se llama una técnica cromolitografía que creo que era bastante moderna a finales del siglo XIX y que era algo muy común creo que en los carteles de publicitario o sea que todo bebe de todo pero efectivamente lo que dice Jesús los astrónomos los ilustradores científicos tienen que aproximarse a la realidad lo máximo posible tenemos dos micrófonos ahora ¿alguna otra pregunta? Rubén venga enhorabuena a los dos preciosas ilustraciones y toda la historia que contáis justamente tú Jesús has puesto una imagen que me ha llamado la atención y es porque te quería hacer una pregunta pero a ella ya la has mostrado o bueno a los dos hay registros de cómo hacían los dibujos o sea cuál era el proceso porque es muy difícil cuando tienes luz ponerte el telescopio mirada y del proceso es costoso hasta que te acostumbres entonces tengo curiosidad por saber cómo si se quejaban o decían lo costoso que era y ahí has puesto una imagen que estaba pintando y tenía el telescopio detrás con la vela entonces dices cómo era ese proceso lento de hecho sabemos los astrónomos si entiendes una luz cuando estás intentando observar un objeto débil tu ojo pues al final no se acostumbra a ver esos objetos tan débiles yo me imagino que lo que hacían era mirar mirar y dibujar al mismo tiempo que eso es una técnica que se hace también en Bellas Artes cuando tienes un modelo intentar hacer el dibujo sin mirar el papel es dificilísimo no sé si lo habéis probado alguna vez o sea que requiere mucho entrenamiento luego había algunos de estos ilustradores que ponían retículas ya más hacia finales del siglo XIX si pones una retícula en tu objetivo mapeas un poquito mejor la forma entonces yo creo que pero por ejemplo a lo mejor yo creo que Temple si utilizaba retícula o Truvelo seguro yo creo que cada astrónomo cada ilustrador tenía su truquillo hacían estos dibujos a lápiz y luego eso no lo he comentado a lápiz o carboncillo y luego eso había que eso es otro tema que podríamos hablar mucho más con Jesús que entiende eso había que transferirlo a la publicación que eran grabados entonces de hecho luego había grabadores profesionales que eran los que se encargaban de transferir esos dibujos a como se iba a publicar en la revista o en los libros en fin si se hacían positivo o en negativo o sea sí hay muchos 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 detalles en esa parte muy interesante todo así efectivamente hola yo tengo bueno dos preguntas tengo curiosidad ¿cómo se maneja eso? desde la parte creativa tú estás creando pero supongo yo que hay errores de esa actitud en la ciencia entonces luego te tienes que comunicar con la persona que sabe más del tema pero quisiera saber cómo va esa comunicación entre presentar una primera una primera imagen y luego las correcciones posteriores cómo se va dando la comunicación entre los dos y la segunda es como tenemos ahora tan avanzados los telescopios y también las imágenes digitales en el futuro ¿ustedes creen que va a haber ilustración de galaxias? en plan porque la tecnología está avanzando mucho y pareciera que tal vez vaya a dejar en el pasado la ilustración de hecho es una muy buena pregunta bueno ambas pero para mostrarte un ejemplo claro este libro fue muy divertido justamente porque hay más libertad creativa al momento de meternos en ilustraciones técnicas es donde se hace más complicado y tedioso igualmente muy bonito en particular esta ilustración que ven acá fue bastante complicada en ese sentido ¿por qué? bueno porque esas partículas que vemos flotando son unas partículas que de alguna manera están desarrollando o tratando unos científicos las cuales no hemos visto ni tenemos ningún modelo 3D de cómo pueden ser entonces claro era un poco ir trabajando a ciegas también a veces hay que entender cómo transmitir la información el primer dibujo que me llevó de la partícula era un punto y varias rayas entonces claro ¿qué es lo que realmente quiere decir el científico al investigador sobre la partícula entonces bueno es una partícula que contiene un núcleo de aire que permite generar contrastes ¿cómo podemos visualizar eso? tiene polímeros alrededor entonces ¿qué es lo que se hace ahí? pues uno se recoge la mayor información posible se hace algún boceto se envía el boceto lo devuelven lo acomodas lo aprueban generas una primera ilustración la cual probablemente te van a rebotar y necesitas de nuevo tratar mejorar y así constantemente hasta que obtienes un resultado que se acerque más a lo que la investigación pide pero efectivamente ese es el proceso es un proceso de ensayo y error casi incluso como la ciencia de alguna manera como el método científico exactamente sobre todo en las técnicas esta es la manera depende también muchas veces de lo que estás tratando por poner otro ejemplo rápido en este caso esto es un embrión y se trata del proceso de coloración de las células como las células pigmentarias van pigmentando el embrión desde el principio este sistema ya está mucho más claro no requiere mayor explicación yo ahí puedo buscar referencias además investigar y voy a entender bien cómo mostrar cómo mostrarlo o qué es lo que tengo que mostrar sin embargo el reto aquí es distinto porque el reto es cómo mostrarlo de una forma diferente y atractiva a lo que ya se ha mostrado entonces bueno probablemente no encuentres una imagen tan similar a esta quizás sí pero lo que quiero decir con esto es que van resultando retos distintos dependiendo de la ilustración y del tema en cuestión respecto al proceso en particular de este libro la verdad que fue facilísimo porque cuando me llegaron las ilustraciones me quedé alucinada cada vez que veía era como ha podido captar todo lo que he dicho en estos capítulos que son capítulos cortos tengo que confesar que la culpable de que las tablas de Moisés no estén ahí fui yo creo que esta y otra pequeñísima corrección no hubo nada más simplemente que yo inmediatamente pensé las tablas de Moisés ¿qué hace Messier con las tablas de Moisés? pero de verdad que fue en este caso ha sido un proceso fantástico y luego sobre la segunda pregunta que has hecho pues mira precisamente la ilustración científica es más necesaria en el campo de la astrofísica extragaláctica porque muchas veces en los artículos científicos hay tantísima información que precisamente necesitamos de estas no son simplificaciones pero son como esquemas ¿no? para intentar representar lo que hemos intentado demostrar con gráficas con texto y muchas veces es ese resumen ¿no? esa ilustración científica que por desgracia hacemos nosotros lo cual son muy cutres pero al final y te la piden cada vez más en los artículos ¿no? al final del artículo te dicen bueno pero porque no haces un dibujito ¿no? y tú bueno porque no soy pero es que realmente lo que está pasando ahora es que hay tanta información que es muy difícil sí sintetizarla en un texto con muchas gráficas al final un esquema de que está ocurriendo en una galaxia un dibujo sencillo puede al final explicarte cosas muy complicadas ¿no? que has escrito en el texto Muy bien yo tengo creo que ya vamos de tiempo como para terminar ¿verdad? entonces yo tengo una pregunta que es una tontería seguro pero se me ocurre que en el libro en cada dibujo de cada capítulo que son todos preciosos de verdad que les recomiendo que lo compren porque es que es una maravilla por cierto paréntesis me ha encantado que por lo menos estuviera Caroline Herschel menos mal y alguna más sí, sí pero digo en el dibujo inicial en el inicial que es preciosísimo parece casi que un juego y todo así con la forma de Lissé aparece siempre el plateado como aquí estoy seguro que no hay no hay puntadas sin hilo seguro que es por algo ¿no? eso se lo tenemos que preguntar a nuestro querido editor Ollán que se pasa horas y horas decidiendo hola bueno gracias en realidad sí en el libro todo tiene un porqué tanto el plateado como estuvimos trabajando mucho con la diseñadora el color azul porque yo quería que el plateado tuviese más protagonismo porque parece que el brilli brilli vende más y yo solo pienso en vender en hacer las cosas bien pero en vender para poder sobrevivir y seguir haciendo estos libros entonces ella me decía no, no vamos a trabajar con un azul plateado ¿no? que fue el que al final elegimos dice porque es es más elegante no te va a saltar a la vista ese brillo que a ella le parecía morterada y va a ser distinto a lo que a lo que se suele hacer y la verdad es que sí fue una buena decisión yo tenía miedo porque al final claro uno está pensando siempre en en los sobrecostes ¿no? y es importante hablar de cómo de cómo ha encarecido los precios la maldita guerra que estamos viviendo del papel entonces decidimos utilizar ese plateado para darle contraste al azul oscuro y al azul más suave y creo que funcionó sí gracias porque además hace referencia a la superficie reflectante de los espejos que son los que utilizan para hacer los dibujos estaba en la recámara muy bien pues muchísimas gracias Almudena muchísimas gracias a Jesús ha sido un placer y aplaudimos 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 venga muy rápido porque ya quedan pocos días de la ciencia mañana a las doce y media presentamos otro libro maravilloso mitos y ciencia además está una de las autoras por ahí sentada es un libro en el que mitología filosofía y ciencia se conjugan pero está diseñado para niños así que si os traéis los peques genial también para los adultos este es todo los invitados eso por la mañana y por la tarde Manu Espinosa nos va a hablar de todas las locuras que son capaces de hacer las bacterias y muchas más y después presentamos otro libro de Next Door con Laura Morán es sobre sexo siempre hay que meter sexo en todos los lados que hagas es como el brilli brilli o sea azul plateado y sexo eso es un sí siempre y no es de Next Door por casualidad veréis hemos presentado muchos libros sinceramente siempre presentamos muchos libros en este área pero este año y casi todos los años en este año en concreto hemos presentado tres de Next Door es la editorial que más hemos presentado ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Descubriendo galaxias y mañana ¿Por qué no deseo? de Laura Morán y no es casualidad es que Next Door y no es porque esté Ollana aquí es una de las editoras pequeñitas pero que con más mimo y mejor calidad trabajan los contenidos científicos tiene unas líneas editoriales maravillosas os recomiendo mucho una serie que se llama Junkie que habla de las adicciones que es una auténtica pasada y en general cualquier libro que salga de la editorial de Next Door no por hacerle la pelota porque está aquí porque es que lo siento de verdad es una auténtica delicia os esperamos mañana muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!